La ciencia de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas, llamados los cuatro principios de la termodinámica. De esos cuatro principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse, el tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Les diré brevemente lo que son esos cuatro principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos cuatro principios se han deducido no solo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. La ciencia de la termodinámica. Ya, David, se emocionó David. Bueno. ¡Amen! Los cuatro principios de la termodinámica. Los cuatro principios de la termodinámica. Ok, vamos a... Más allá de qué orden se escribieron y cuál es el primero, el segundo, el tercero, de hecho, como escucharon, pues se planteó un primer principio, así como Newton planteó una primera ley de la mecánica, luego un segundo principio, así como Newton planteó una segunda ley de la mecánica, la primera ley de la mecánica es todos los objetos que se mantienen en estado de reposo o de movimiento reptilino uniforme a menos que algo le suceda. Luego Newton describe que ese sea algo, las fuerzas. La segunda ley de la mecánica es que el cambio de movimiento depende del producto de la masa y la fuerza que actúa sobre ellas es esa fuerza que cambia su estado de reposo o de movimiento reptilino uniforme. Y el tercero, mecánico, establece que siempre que hay una de esas cosas o fuerzas que interviene sobre algo y le cambia su estado de reposo o movimiento, habrá otra igual, equivalente, en la misma decisión con el sentido opuesto. Bien. Entonces, en el caso de la mecánica, si hubo una secuencia, al menos lógica, no sabemos si histórica, y al menos también explícita, como el mismo Newton las describe y las plantea de manera, repito, explícita, y para eso vamos a poner la evidencia. Recuerden que en ciencia, el primer principio de la ciencia es el principio del escepticismo. Ya no me crean nada de lo que les estoy diciendo. Ah, bueno, ya decía yo, ya sabía que al profesor algo hay que tenerle cierta desconfianza. No, no es desconfianza, es escepticismo. Aquel que no sea escéptico no tiene futuro en ciencia. A lo mejor sí, como investigador, pero científico es otro cuento. Tenemos entonces, en los principios de matemática, pongamos un poco de foco, o pongamos la pantalla, y no tengamos el charolazo, ahí está el foco, en los principios de matemática, se murió, mejor así, acá está, filosofía y naturales, principios de matemática, de Isaac Newton, poesía, o Isaac, o Newton, en latín. Ahí está también ahí, sin sacarlo la lengua. Eso te lo voy a decir. Tenemos, que primero aparece, como acción a su ley, y es la primera ley, primera ley, ya la revisamos, todos los cuerpos promedios en movimiento, o en reposo, a menos que algo, después sobre ellas. Luego, la segunda ley, si se dan cuenta, la primera ley está en la página 60, la segunda ley está en la página 61, el cambio de movimiento promocional, a la fuerza impresa, y en la página 62 y 63, la tercera ley. Siempre hay una acción contraria, igual a esa fuerza. Entonces, en el caso de la mecánica newtoniana, sí hubo un desarrollo, secuencial, de un principio, sobre el otro, y termina todo este, aparataje, mecánico de Newton, siendo, el necesario para construir, o conseguir la cuarta ley de Newton. O la cuarta ley de la mecánica de Newton, ¿cuál es? La cuarta ley de Newton. No, la de la gravitación universal. Finalmente, los cuerpos se atraen por medio de fuerzas proporcionales a sus masas. O sea, para poder llegar a esa conclusión, Newton, al menos en el texto, ordenó de manera secuencial estos principios. El caso de la historia de la termina mecánica es distinto. no hubo un desarrollo secuencial. No hubo un desarrollo secuencial. pero, luego, que estaban ya, habían descubierto ya el segundo principio, el primero, se dieron cuenta que había un principio fundamental, fundamental, para el planteamiento del primero y segundo principios. Ergo, ya se la que voy a poner tercer principio. Entonces, lo que hicieron lo estoy muy en ámbito, solo me le pusieron principio cero o ley cero. Cero, le damos así, como las significaciones que no nos ponen. ¿Está bien? Vale. Eh, ok. Esto es una termoilámica. Mencioné a Newton como antecedente. Newton que lo que hizo fue desarrollar o explicar el cómo cambia el universo. Desarrollar las bases y el funcionamiento del universo. Y para eso desarrolló Newton la dinámica. Entonces, ¿la dinámica qué es? ¿Qué explica? Las causas del universo. En el sentido de todo lo que causa cambios en el universo. Por eso he cambiado con las causas del universo. Quizás hasta la causa misma de que existe el universo. La causa misma de que existe el universo parece ser la misma de la habitación. No hay recursos de cosmología, no vamos a profundizar en eso. Si fuera de cosmología les daría mi profesor de física de la licenciatura. Y entonces no entendería nada igual que yo. Que yo sufrí en algún momento y no entendía nada. Ok. Afortunadamente, después me puse a estudiar física y entonces sí entendí. Entonces, las causas del universo son las fuerzas. es todo lo que causa que permanezca como estado que cambie. ¿Qué tipo de cambios? Por ejemplo, el cambio de posición de una partícula de una posición X inicial de una posición X y una de base. quizá no fuera una partícula, quizá fuera un objeto o una línea que se desplaza perpendicularmente y provoca que un cambio de posición de esta nueva vamos a poner Y inicial a una Y final. Y ¿qué es lo que sucedió cuando se llevó a cabo ese cambio o movimiento? Se formó un área superficie un espacio bidimensional. ¿Qué sucede si esta área bidimensional imaginemos que es un área bidimensional en la cual está prohibido fumar se desplaza perpendicularmente a ella misma? ¿Qué se ha generado ahora? Un volumen. De hecho pasamos de un volumen ¿cuál es el volumen aquí? Cero. De un volumen inicial digamos de una Z cero o Z Z inicial. A una Z final lo que tuve fue aquí a veces un cambio de posición un cambio de área o de superficie y aquí un cambio de volumen. ¿Correcto? Llega. Cuando nos enfrentamos a los volúmenes ahí estaba el humo estaba lleno de lado o puede ser así depende de donde estemos. Todo esto y estos cambios requieren fuerzas. algo que podemos observar en un universo es que cuando esto cambia cuando estos cambios se dan ¿sí? Digo si era una partícula que se desplazó y esta partícula tiene masa el cambio de posición de la masa de X0 de XI a XF representa que hubo una fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un cambio de posición o estaba tal vez el reposo cambió de posición y por lo tanto cambió de velocidad cambió la velocidad que dice que se aceleró si se aceleró esa masa se dio sujeta a una fuerza. Ahora también hubo un cambio de posición un delta X de X bueno una de X me llamó delta X vamos a poner delta X X final menos X inicial es igual a delta X delta X por la fuerza ¿esto qué es? de X por Eje cambio de posición por ¿qué es? Trabajo Trabajo Toda fuerza que fue capaz de producir trabajo es entonces energía ¿qué es la termodinámica? la termodinámica es entonces un campo de conocimiento de la física que ¿qué estudiará? ¿qué investigará? si la dinámica o ¿qué tratará de explicar? si la dinámica explica los cambios de posición en el universo por ejemplo el cambio de posición es que ¡oh! ¡cuidado! bolita por favor no este acá tengo otro cambio de posición decía está aquí inicialmente el cambio de posición recuerden que deben venir con el equipo de protección agrofísica no con bata la bata no protege de como nada hay que tener casco careta traje de astronauta entonces a ver la dinámica estudia entonces ¿qué? los cambios en el universo y explica los cambios en el universo y nos muestra que existe una cosa llamada energía ¿qué es la termodinámica? me pongo de aquí un punto fijo que en griego significa calor termo termos calor pero mucho cuidado porque otra vez estamos entrando en el campo de conocimiento el lenguaje ecologial pierde el tiempo es decir ya las palabras no significan lo que significaban cuando estábamos en otro lugar en la calle tal vez en la cantina cambia su significado voy a poner otro ejemplo un ejemplo proveniente de otro campo de conocimiento científico de la química a ver chicos ¿qué es algo aromático? ¡Tranfoso! tradicionalmente uno sale a la calle y le pregunta a una persona cualquiera siempre que uno sepa que no es químico y le pregunta ¿qué es aromático? algo que tiene aroma algo que huele bonito ya ven que hablan hasta de la aromaterapia ¿sí? en sentido coloquial aromático si es algo que huele no necesariamente bonito de hecho hay cosas que huelen feo aunque no es que huelen feo sino huele como la caca la caca huele huele a caca huele feo no sé pregúntenme una mosca una mosca seguramente va a decir huele bonito entonces todo es muy rejetivo es rejetivo entonces aromático es algo que huele y hay algunas sustancias por ejemplo por ejemplo el invento si huele aromático a humanidad a humanidad aromática por ejemplo el petróleo o la gasolina la gasolina huele ¿a qué huele la gasolina? huele a petróleo huele a solvente orgánico bueno uno de los principales componentes de las gasolinas es el benceno el benceno se conoce desde el siglo XIX y huele 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 como a gasolina huele huele feo ¿a qué me gusta cómo huele? inicialmente se decía el benceno era aromático porque huele a feo cuando los químicos empiezan a estudiar cómo es cómo se comporta químicamente qué le pasa qué le acciona si se le pongo un serillazo se prende fuego ¿sí? como la clase pasada no usamos ¿qué tiene el esa cosa que se ponen en los sobrantes? yo pongo el de bolígrafo ¿también? no no corro el riesgo de incendiarme además tampoco fumo entonces menos entonces nunca fumen cuando se pongan en el sobrante pueden hacerle como el de los cuatro fantásticos si no les voy a comer llamas a mí Johnny 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 el benzeno el benzeno puede puede presentar combustión es una de las reacciones químicas como todos los biocarburos presentan combustión pero presenta otras reacciones químicas miradas en las cuales si uno le pone un creativo en lugar de que se le pegue y aumente su masa proporcionalmente. Sí se le pega, pero la masa no aumenta proporcionalmente. Es más, se le salen cosas, se reemplazan con elementos químicos del anillo. En lugar de llevar a cabo reacciones de adición, el benceno no hace adición química, sino que hace sustitución. Por ejemplo, si le pongo por ejemplo bromo, no voy a tener la masa del benceno más la del bromo, sino que voy a tener un poco menos de la masa del benceno más el bromo y esa masa del benceno disminuye en una unidad. ¿Qué cosa pesa a uno como el efecto químico? El bromo. De hecho, cuando yo mido y analizo, veo que se le sale hidrógeno. Entonces, he sustituido un hidrógeno del benceno por el bromo. Finalmente, cuando se entiende que el benceno se comporta distinto a otros compuestos químicos, orgánicos, parecidos, se encuentra que hay otros que sí se parecen al benceno y el benceno y todos ellos reciben finalmente el nombre de aromáticos. Y sí, algunos compuestos aromáticos huelen horrible, como la nastalina, si la han oído o no. Bueno, que ahorita la usaban en su ropero. Yo por eso no le cantaba la canción de Kekri. Le decían, no abras el ropero, abuelita, y no me enseñes tu ropero porque huele a oreja. ¿Sí? Le huele a nastalina. Se usaba para orientar a las polillas. Entonces, los aromáticos no necesariamente huelen o huelen feo, sino que llevan a cabo reacciones de sustitución. Es decir, ¿qué es aromático en química? ¿Algo que huele? No. Aromático en química es algo que lleva a cabo reacciones de sustitución como las de bechárea. En otras palabras, el lenguaje y ecologías ya no tienen sentido en química. Al menos está. Hay otra palabra que también significa distinto. Resonancia. Resonancia. Es por si no se le presenta el benceno. Pero la resonancia no tiene que ver con la misma resonancia que el sonido o en la acústica. La resonancia es una propiedad química de cómo reacciona el benceno y por eso sí reacciona en su sustitución. Además, a eso quiero llegar con termo. Termo viene de la raíz viva para la calor. Pero calor y termo que más bien es temperatura son dos cosas distintas. Calor es energía. Temperatura es una cantidad. calor es energía relacionada con energía cinética, energía de movimiento. Quiere decir que algo caliente se está moviendo. Y mientras más caliente esté, más se mueve. Así es que, chicos, hay ocasiones en las que no conviene moverse. ¿Pueden tener problemas? Entonces, la temperatura es una cantidad. Y es una cantidad que cambia, que también se mueve y que depende también del calor. que van a llevar a cabo una actividad relacionada con temperatura que es la que está definida en el primer principio. El primer principio se relaciona con el calor. ¿Tengo para la temperatura? Ok. Y el segundo principio se relaciona con el calor. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Van a llevar a cabo una actividad en la cual fíjense, por eso decir que primero pongan atención y luego viene el material. Van a colocar sin embargo, si tenemos ya de manera coloquial y con la experiencia cotidiana y el lenguaje como cierto sentido de lo que es calor y quizá lo que es temperatura, aunque luego la gente lo confunde. Es típico que no sé si les han dicho a su abuelita, tal vez amanecieron ustedes sintiéndose mal, y entonces se les acerca la abuelita y les toca a la frente y dicen ¡ay! ¿Tienes temperatura? Bueno, después de que los primeros se van a decir a la hora sí, a la hora siempre tengo temperatura. Siempre. Lo que puedes hacer es que varíe el valor de esa cantidad. La temperatura es una cantidad. A lo que se refiere la abuelita es más bien a que están ustedes se emitiendo en un petálogo. El calor es algo que es una energía que además se mueve, por eso enfatizo, energía cinética, energía de movimiento. Es algo que se mueve entre las cosas. Por ejemplo, van a poner ustedes en un recipiente en un cristalizado van a poner agua caliente. la van a calentar, le van a poner calor, van a tomar calor de un lado y se lo van a poner. Vayan por la botella de calor, la estapa le echan a hacer. No, lo van a hacer con un mechero. La van a calentar con un mechero. ¿A qué temperatura lo van a poner? La temperatura es una cantidad que nos permite tener idea de la cantidad de calor que hay. Nos permite tener idea de la cantidad de calor que hay. Pero no es una medida de calor, es proporcionar calor, pero no es calor porque la temperatura no es energía. Sí, yo también me estoy haciendo bolas. Vanzas a poner aquí agua y también van a poner, una vez que esté esto caliente, van a colocar un termómetro para medir la temperatura. La van a medir en grados Celsius y luego la van a pasar a Kelle. ¿Correcto? Para empezar a hablar idioma termodinámico. Ustedes no saben qué caramba es termodinámico. Tengo idea de que tiene que ver con la energía y tiene que ver con el movimiento, con el cambio de la universidad. Dinámica es lo mismo que estudió Newton, que desarrolló Newton rápidamente. Ya que tengan medida la temperatura aquí, van a tomar no, 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 tome literal, no van a tomar de beber, van a detener en su mano, van a sostener un vaso, dos vasos, así bien, dos manos, y en un vaso van a poner un refresco a temperatura ambiente y en otro a, y le van a meter la temperatura con el termoméptico, y luego van a poner en otro ya adivinaron, refresco, frío, lo más frío que encuentren y van a medir su temperatura, temperatura fría, luego sigue el cristalizador, tienen tres líquidos a tres temperaturas o valores de temperatura diferente, ¿correcto? Por cierto, por cierto, una vez que calienten en esto, o sea, que sea pierna y una pastela, una pipeta pastela, ¿quién lo pita? ¿quién lo pita, no? ¿Usted? Entonces, yo pago. Van a tomar con la pipeta de pastela, agua del recipiente de agua caliente y la van a dejar caer con cuidado sobre un dedo. Nada más. Una gota. Una gota. Una gota de agua caliente. Sobre un dedo. Sobre un dedo. Nada más. Una gota de agua caliente sobre un dedo. Nada más. ¿Correcto? Ya que hagan todo esto, van a proceder a poner los vasos adentro del recipiente. y van a medir la temperatura de cada uno de ellos. cristalizador. Cristalizador. Refresco, temperatura ambiente. Y refresco, temperatura fría. tiempo, cero, cero, bueno, cinco, hay minutos. Cinco, diez, quince, veinte, treinta minutos. y van a y van a obtener estos datos. Y el lunes dos. Revisamos. El martes, con el martes, el martes del placer. Y van a hacer una segunda actividad. Van a tomar dos vasos de precipitado, le van a poner agua, la misma cantidad, por favor, la misma cantidad de agua. Bien. Uno lo van a calentar y otro va a estar a temperatura ambiente. Y van a dejar caer una gota de azul de metileno en cada uno de ellos. Esto, grabenlo. Porque lo aquí lo interesante es ver, ah, y tomen el tiempo. Igual, el tiempo luego lo pueden ver en el mismo video. ¿Correcto? ¿Cómo cambia? ¿Cómo es el cambio en cada uno de ellos? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿A qué se debe? Lo vamos a ver el martes. Vamos a estar enfrentando dos de los cuatro principios de la ceremonia. Entonces, chicos, son nuestras actividades, repito, claramente, el cristalizador con agua lo calienta suficiente para que los vasos puedan caer, no demasiado para que no floten. Suficiente para que puedan poner los vasos y el agua esté en contacto entre los tres recipientes, pero a través de los vasos, entre los pares de los vasos, no directamente porque se van a ir a huir, sino que puedan poner los vasos, ya que tengan comparado a aquellos de cuánta agua. La calientan, por arriba de la temperatura ambiente, por favor, no tiene por qué hervir, no tiene por qué hervir el agua, solo que esté a la temperatura que ustedes quieran, nada más registre, apunte el agua, eso les dije. Bien, y este refresco a temperatura ambiente y este otro lo más frío. Antes de meternos ahora en el experimento de tomar la gotita de agua y de ponerla en el hielo, ¿qué pasa? observo y anoto, bueno, los demás observan si grito o no grito y anoto, ¿bien? Y el martes analizamos todos los contados y la otra actividad es calientan agua, la otra la dejan los vasos son de 600 mililitros, coloquen 300 mililitros de agua, dejan caer la gota en cada uno de ellos y observan lo que sucede. La explicación la buscaremos el próximo martes. ¿Pregunta? Las temperaturas de los dos reflectos también es en grados centígrados y en grados todas las temperaturas en grados centígrados que es lo que marca el termómetro y lo calculan luego grados que. ¿Y? 100 mililitros cristalizador refresco a temperatura ambiente inicialmente porque supongo yo que va a cambiar y el refresco a temperatura ambiente. Gracias. 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 Gracias.